Hola a todos, nuevamente soy Ezequiel Marín. Con esta tutoría continuamos en la segunda sesión de la materia. En ella vamos a profundizar el trabajo que se viene haciendo en esta sesión sobre el desarrollo de la ciencia política como disciplina. En esta tutoría vamos a charlar sobre el capítulo 8 de este primer libro de Sartori, La política como ciencia. En él, Sartori describe y afirma el carácter científico de la disciplina, primero distinguiendo la de la filosofía y luego introduciendo algunos comentarios metodológicos, teóricos y algunas otras características que le son propias. Vamos a verlo. La filosofía no presupone un método determinado, a lo sumo según Sartori un razonar correcto basado en los principios de la lógica. El símbolo que ven al lado mío es la letra F del alfabeto griego, con la que vamos a representar a la filosofía. Por el otro lado, no hay ciencia sin método. Con esta imagen vamos a referirnos a ese concepto. Y el método no es inmutable, es uno y múltiples métodos que están en constante evolución. Sartori hace una primer distinción entre la ciencia en sentido estricto y la ciencia en sentido lato, digamos en sentido amplio. En sentido estricto habla de las ciencias exactas, tipo la física, a las que llama, valga la redundancia, fisicalistas. En sentido amplio o lato, la palabra ciencia refiere a un común denominador que posee cualquier discurso científico, desde los clasificatorios hasta los fisicalistas, entre los que existe una pluralidad de métodos. Por eso es posible observar que lo que en una época es considerado ciencia queda obsoleto en la época siguiente. Nuevamente nos encontramos a Aristóteles, que era un atento descriptor y clasificador de las formas políticas reales de su tiempo. De él viene la primera clasificación de regímenes políticos que después seguramente vamos a ver. Luego aparece Maquiavelo. Con él el observador se separa del observado y también es él quien rompe con la filosofía a partir de llevar adelante una observación sobre la política real, diferente de la ética y de los preceptos religiosos de lo que debe ser. Sartori menciona a otros destacados pensadores como Mosca, Pareto, Michaels, que contribuyeron al desarrollo de un pensamiento prescientífico, estudiando los fenómenos políticos desde una óptica realista y especializada. Cuando lean el texto deténganse un poco en los comentarios que hace Sartori sobre ellos y al respecto de sus métodos. Durante siglos hubo distintas confluencias entre un determinado método para estudiar a la política y una política vista en su propia autonomía. Pero el encuentro significativo que busca Sartori es entre el observador especializado en la política y la autonomía de la política que observa. La separación de las ciencias sociales de la filosofía es relativamente reciente y sigue implicando ciertos problemas. Por eso Sartori se pregunta cuál es la diferencia entre filosofía política y ciencia política. Bobbio, otro de los intelectuales italianos que es esencial para hablar de esta disciplina, sugería que la filosofía política se dedicaba a cuatro temas. A la búsqueda de la mejor forma de gobierno, a la búsqueda del fundamento del estado, a la búsqueda de la naturaleza o de la esencia de la política y al análisis del lenguaje político. Diciendo esto Bobbio y después Sartori tratan de delimitar y distinguir los temas de reflexión de la filosofía de los de la ciencia política. Como dice Sartori, uno mira para donde el otro no ve y la línea divisoria entre ellos reside en la forma de tratar los temas, es decir, en el método. Para Bobbio, el filósofo busca un criterio de verdad, no de comprobación. Busca una justificación y no una explicación. El objeto de su reflexión es hacer una valoración. El tratamiento filosófico no es necesariamente empírico, sino normativo y prescriptivo, valorativo y axiológico. El filosofar puede ser lógico-deductivo o puede ser una bella poesía. Por otro lado, siguiendo a Bobbio, Sartori resalta que el método científico busca una comprobación empírica. Su finalidad es explicar, describir y pretende una neutralidad valorativa. Sartori agrega que la ciencia implica un conocimiento acumulativo que releva lo existente y que es operacional y operativo. Todos estos requisitos son necesarios pero no suficientes para que haya ciencia. Para completar el conglomerado de conceptos en los que se descompone el saber, falta aclarar qué son la teoría, la doctrina y la ideología. Presten atención a las definiciones que da Sartori acerca de cada uno de estos conceptos. Entre ellos, el más relevante es saber qué es la teoría. Si imaginamos un continuum, una línea continuada entre los tipos ideales de filosofía y de ciencia, Sartori afirma que sería fácil ubicar a la doctrina, la ideología y la opinión más cerca de unos o de otros. Pero la particularidad de la teoría es que pertenece tanto al ámbito de la filosofía como al de la ciencia. Se encuentra atravesando todo ese continuum, incluso sobre él. Con esto Sartori quiere decir que la teoría es un elemento común entre la filosofía y la ciencia. Pero ambas tratan de responder preguntas distintas. Podríamos definir a la teoría política como lo que tiene de irreductible, su modo autónomo de ver a la política en su propia autonomía. La disciplina científica se consolida cuando desarrolla una teoría endógena, fruto de la reflexión que la ciencia hace de sí misma. La ciencia necesita la teoría, que busca la indagación y que a su vez reopera sobre la misma teoría. Pero la ciencia no es sólo esto, también es aplicación, traducción de la teoría a la práctica. La investigación científica tiene un sentido instrumental para validar o fabricar nueva teoría que a su vez sea aplicable. Existe una circularidad entre la investigación, la teoría y la práctica. La teoría política como programa de acción resulta inaplicable. Desde Platón a Marx esos programas filosóficos fracasaron o tuvieron resultados no previstos o no deseados. Marx mismo hablaba de que la finalidad del filósofo revolucionario es cambiar el mundo, no entenderlo. La filosofía y la ciencia tienen usos lingüísticos distintos. La filosofía se pregunta el porqué de las cosas, mientras tanto la ciencia se pregunta el cómo. La diferencia reside en la investigación, dado que la explicación filosófica no comprueba los hechos. Por otro lado, la ciencia investiga los hechos para representarlos. Mientras la filosofía es un comprender ideado, justificador, la ciencia es un comprender observado, causal, busca entender las causas de los fenómenos y sus consecuencias probables. Para llevar a cabo esta tarea, la ciencia necesita desarrollar un meticuloso vocabulario especializado, observador prescriptivo, que intermedia lo que el observador percibe a través de los sentidos. La filosofía precede a la ciencia, viene antes de ella, y el pasaje de una a la otra se da cuando una disciplina entra en la fase de las definiciones operacionales. O sea, el desarrollo y definición de un conjunto de términos, de conceptos, que permiten su comprobación empírica. Con ellos, la ciencia busca reglas de funcionamiento de los fenómenos que estudia. Hasta acá, Sartori trató de definir a la ciencia por lo que no es. Ahora vamos a ver en qué etapa se encuentra la disciplina en su camino a la construcción de una acepción en sentido estricto. En primer lugar, como dijimos recién, necesita construir su lenguaje especializado. Este elemento común a todas las ciencias implica un lenguaje que sea conceptualizado, crítico, o sea, que pueda corregir sus propios defectos, y especializado o técnico, y que permita la acumulabilidad y la repetición. Con ese lenguaje especializado, la disciplina se embarca en distintas etapas o momentos del procedimiento científico. El primero es el de la construcción de conceptos empíricos. A continuación, la construcción de clasificaciones. Luego, la formulación de generalizaciones y leyes tendenciales de regularidad o de probabilidad. Finalmente, la construcción de esquemas conceptuales ordenadores y unificadores basados en teorías que son generalizaciones interconectadas. La ciencia para Sartori busca explicaciones empíricas para alcanzar previsiones, para construir premisas del tipo, si sucede X, entonces sucede Y. Para ello, las hipótesis y generalizaciones que se construyen tienen que estar sujetas a comprobación, a procedimientos y técnicas de control. Esta comprobación científica puede efectuarse de cuatro modos. A través del experimento, el mejor método de comprobación científica, aunque el más inaplicable en el ámbito de las ciencias sociales. El segundo modo es a través del control estadístico, que se utiliza habitualmente en economía y en sociología. En la época de Sartori, los datos cuantificadores disponibles eran insuficientes para desarrollar ampliamente este tipo de control en el ámbito de la disciplina. El tercer modo de comprobación es a través del control comparado y el cuarto a través del control histórico. Estos dos últimos son los más habituales de los que dispone el politólogo. La ciencia política, en su sentido estricto, aparece según Sartori alrededor de 1950, cuando la escuela behaviorista introduce técnicas cuantitativas en el estudio de fenómenos políticos. Fíjese un poco en el texto si pueden ver de qué se trataban las teorías de esta escuela, que estaba interesada, como su nombre lo indica, en el comportamiento de los individuos. Para Sartori, los estudios realizados por esta escuela son la primera aplicación efectiva del método científico al estudio de la política. En ello se combina el trabajo de escritorio del investigador junto con el trabajo de campo. A partir de la conjunción de estas dos actividades es que el lenguaje utilizado para aproximarse a los fenómenos empieza a modificarse, a especializarse, a construir esas definiciones operacionales propias del lenguaje observador prescriptivo. Y en este punto es recién donde podemos hablar de una larga polémica en las ciencias sociales que al decir de Sartori las desgarra por dentro. Y esta es la cuestión de la neutralidad valorativa, de la palabra en alemán que acá les escribo porque no sé pronunciarla correctamente. Esta política gira en torno a la pregunta de si es posible observar un fenómeno social sin valorarlo. Sin ánimos de agotar este debate me remito a lo que dice Sartori. Para él hay que distinguir entre dos tesis. La primera es la que recomienda la neutralización de las valoraciones a través de algún procedimiento metodológico que permita sostener una determinada imparcialidad. La segunda es la que promueve la cancelación de la valoración. Consistiría en la elaboración de un lenguaje capaz de estar vacío de valoraciones, aunque aquí se generan una serie de inconvenientes que les sugiero que traten de identificar en el texto. Acá Sartori aclara que es necesario tomar partido. Quien defienda una de las tesis no podrá defender la otra. O se opta por un principio regulador dirigido a fundar imparcialidad reconociendo sus límites o se opta por un principio constitutivo, que es el de la segunda tesis, que tiene que demostrar la pureza de su lenguaje. Recuerde identificar en el texto cuál de las dos defiende Sartori. Para finalizar esta tutoría rescato algo de lo que dice el autor en el balance que realiza en la parte final. La idea de sociedad es una construcción teórica en el aire. En realidad lo que hay son sólo relaciones sociales, vínculos intersubjetivos entre individuos en los que elegimos hacer un recorte teórico delimitado, por ejemplo, una sociedad de la otra. Lo mismo pasa con las ciencias sociales. La actual subdivisión entre ciencias no es irreversible ni intocable. Entonces, ¿cuál es el sector de los fenómenos políticos? Para Sartori, que tiene una mirada sistémica, es todo lo que acontece en la caja negra del sistema político y que es tarea de la ciencia política investigar. No son los inputs y los outputs que salen del sistema lo que ingresa a él en forma de demanda, de presión, de condicionamiento u otra forma, ni lo que sale de él como resultado. Los fenómenos políticos son los que producen decisiones políticas dentro del sistema. Decisiones que son generadas justamente por las interacciones entre los actores del sistema. Hasta aquí llegamos con el capítulo 8 de este primer libro de Sartori. Espero que esta tutoría les haya servido para encarar el texto con un poco más de herramientas. Recuerden que siempre tienen la guía de lectura para ir identificando las ideas y los conceptos más importantes. Y como siempre, cualquier duda que tengan, me quedo atento a los comentarios y dudas que vayan poniendo en el foro. Así que bueno, nos vemos en breve.